Sean bienvenidos a las charlas CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Estamos muy complacidos que en esta Feria Internacional de Turismo, en su edición número 44 desde la Ciudad de Madrid, podamos conectar con autoridades del sector. En esta oportunidad estoy acompañada de Denise Guillén, ministra de Turismo de Panamá, con quien vamos a establecer esas alianzas y entender un poco hacia dónde va el turismo panameño y cuál también es el aporte que está haciendo CAF para todo este camino que se va a emprender. Bueno, gracias por la oportunidad. Estamos en la presentación de FITUR 2024, anclados en nuestro logo Panamá Vive por Más y como parte de las acciones que están establecidas en nuestro Plan Maestro de Turismo Sostenible, de cara a una visión que establece posicionar a Panamá como uno de los destinos preferidos por su gran y magnífica biodiversidad, su cultura y lo más especial, sus servicios. Con respecto a CAF y las iniciativas que tenemos, bueno, potenciar toda esa maravillosa biodiversidad, tanto terrestre como marina. El año pasado Panamá ya alcanzó la meta de los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a la protección del 30% de los océanos. Esa meta fue superada al incluir el Banco Volcán, situado en el Caribe Panameño. Ese Caribe Panameño que tiene archipiélagos, que tiene grupos autóctonos, pueblos originarios como es el legendario grupo de los Gunas en el archipiélago de Gunayala, el famoso Bocas del Toro, que es pues una gran muestra de lo que es el Afro-Caribe, con su gastronomía, con su música, calipso, en fin. Junto al CAF, poner y potenciar la cultura es también ver nuestras artesanías también locales y es por eso que CAF está ayudándonos a poner junto el proyecto Museo de la Pollera, que es nuestro traje típico nacional. Es un traje típico que solo en el último festival o el desfile de las mil polleras hace dos domingos puso de manifiesto esa muestra de esas 14 formas que tiene la mujer panameña de vestir este traje, que no solamente es el trabajo del marcado de las polleras, sino también el trabajo de orfebrería, de los artesanos orfebreros que trabajan todas las prendas de oro o bañadas en oro, todas las mujeres que trabajan en el tocado, que lleva en sus distintas características, hay con alambre de estambrillo, hay con perlas, hay con escamas, que son, todo lo que te he dicho, tradición. Un pueblo que no tiene cultura es un pueblo que no está dejando un legado de tradiciones. Un artesano puede ganar desde 10 mil hasta 30 mil dólares por la confección de una pollera. La pollera tiene sus dos peticotes. Todo es un trabajo a mano, que va de madre a hija, a nieta. Estas artesanas que son o ponen en valor a la mujer emprendedora. Esa mujer emprendedora que es la que nuestro plan pone a ella y a los jóvenes como el principal en cuanto a lo que es la producción de empleo que tenga ese desarrollo, ese turismo sostenible en el país. Y por el otro lado, la biodiversidad. Porque la biodiversidad tan maravillosa que tiene nuestro país, también conservada, es también una consecuencia del haber estado trabajando de forma muy tenaz y de una manera tan ordenada que nos hace sentir de mucho orgullo ese trabajo que se da al mundo desde el canal de Panamá. Pero para que el canal funcione, funciona por la protección de su recurso hídrico, las cuencas. Y es por eso que tiene una maravillosa ciudad con gastronomía de clase mundial reconocida por UNESCO. Vamos a tener próximamente el festival de comida kosher. Es una de las ciudades con mayor oferta kosher fuera de países como Israel y países como los Estados Unidos. Vamos a celebrar este festival por segundo año. La gastronomía, donde celebramos recientemente también la unión de dos grandes chefs que están entre los top 50 best restaurants en Maído, en Perú, y Maíto, en Panamá. Recientemente se unieron y han unido Maimai. Y esto te lo digo porque América es una mezcla con ese sabor latino-caribeño de esta cultura gastronómica y esta protección no solamente de nuestro océano y nuestros parques o nuestra biodiversidad terrestre, sino también nuestra cultura, que es una cultura para el mundo, porque al final Panamá es un crisol de raza, un crisol de cultura. Qué bueno escuchar eso, Ministra, porque, por ejemplo, yo siendo periodista, hay una máxima que lo que no se cuenta no existe, ¿no? Y más allá que los propios panameños y usted como embajadores también del turismo y toda la riqueza cultural de su país, es importante destacar que, bueno, estando aquí en Europa, con tanta oferta de numerosos países, desde hacia los propios países europeos, todo lo que hay, ¿cómo destacar entre tanta variedad, entre tanta oferta? ¿Cuál sería la ventaja competitiva y a lo que están apostando directamente, ya sea en términos de inversión, tiempo, pasión, capacitación, en Panamá? Bueno, nosotros estamos apuntando a atraer al turista consciente. El turista consciente es el que está en busca de experiencias únicas. Panamá es el secreto mejor guardado. La gente dice, bueno, conocen más países que están alrededor de ustedes que en el mismo Panamá, solo se conoce el canal. Pero hoy Panamá tiene un plan maestro que llama a ese turista consciente que quiere ir a lugares únicos, playas solitarias. Ese Caribe y ese Pacífico con su oferta náutica desde el belerismo, el kitesurfing, el surf de clase mundial que tenemos con olas que solamente puedes encontrar ahí. Un clima durante todo el año que es prácticamente un verano eterno. Cuando las condiciones meteorológicas no te permiten un día de sol, en el Caribe te lo permiten el Pacífico. Y en el mismo Pacífico, una región que tiene un verano prácticamente permanente que ocurre en nuestro arco seco. Nuestra temporada de ballenas y cetáceos, así como nuestra temporada de tortugas, hace de Panamá un lugar ideal también para el turismo científico. Entonces estamos apuntando a ese turista consciente que quiere y entiende que su huella que tiene que dejar ahí es la mínima, que cuando él visita comunidades, hoy trajimos nuestros invitados de honor en el Futur 24, son cinco comunidades de nuestro país, en Colón, en Darien, en Bocas del Toro, en el área de Veraguas, que se llama así porque es una provincia que tiene costa en el Caribe y costa en el Pacífico. Y de esa forma poner en valor esa comunidad que tiene un operador turístico que quiere que vaya el turista a vivir como vive el de Mata Oscura. Que cuando viene la temporada de tortugas, pues todo el pueblo se pone alrededor de cuidar esos huevos de tortugas porque todos los años ellas vuelven a donde nacieron a poner sus huevos. Contarle a los panameños de nuestra rica diversidad en esos manglares, nuestro Parque Nacional Marino de Cueva, que es la joya de la corona, que junto a Galápagos, la Isla de Cocos en Costa Rica, crean este gran corredor mesoamericano en el Pacífico. ¿Y por qué la importancia de dejar ese legado de protección para el resto de la humanidad? Siempre protegiendo a la especie más importante que hay que proteger, el ser humano. Estas son las cosas maravillosas que suceden en Fitur. También con las grandes alianzas que se han firmado, esta guía con CAF, con el Banco de Desarrollo América Latina. Cuéntenos un poco adelante de qué va, de qué ha sido esa nueva participación y hacia dónde está el foco y en qué va esa inversión. Mira, el plan maestro establecía que así como teníamos que subir el ratio de conocimiento país, es decir, que se conociera también Panamá como un destino turístico de clase mundial. Otra era la idea o la meta de descentralizar los beneficios del turismo. Para esto era indispensable crear las condiciones para que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan ayudarnos a hacer crecer los productos turísticos fuera de la ciudad capital. El 80% de las habitaciones hoteleras en el 2019 estaba concentrado en la ciudad capital. Claro, es una ciudad que tiene la ventaja de estar a la espalda, tener dos parques nacionales y enfrentada al Océano Pacífico con nuestra isla de Tabugas como nuestra playa privada, digamos, en los hoteles. Y el archipelago de las Perlas, muy conocido en el Pacífico. Pero solamente 12.000 habitaciones estaban fuera de la ciudad. Hoy, eso está cambiando. Solo en el 2023, se registraron 1.083 nuevas habitaciones. De esas, el 51% está fuera de la ciudad capital. Descentralizando el turismo, se ponen en valor nuestros atractivos, se potencializa la oportunidad para productos turísticos y ahí está la clase. Más emprendedores turísticos, más jóvenes, más mujeres empoderadas. Tenemos, a su vez, un programa que se llama Empreturismo con dos programas especiales para la mujer panameña o la mujer que está en Panamá buscando desarrollar actividades turísticas y de esa manera beneficiar esos dos importantes sectores de la economía nacional. Pues muchísimas gracias, ministra. Esperamos ver a Panamá aún más en esos puntos iluminados de las agencias para que la gente visite esa región tan bonita. Yo he estado en Panamá, de verdad que, bueno, ya aquí desde en Madrid, en invierno se extraña todo el clima caribeño. Y ahora que estamos nosotros con las charlas de sabores, no quiero dejar de preguntar ¿qué sabor para usted está en primer o en los primeros lugares de su vida con relación, bueno, al tema turismo, al conocer? Bueno, el caribeño está el arroz con coco y una excelente langosta preparada, por ejemplo, en Portobelo. Y si hablamos del Pacífico, un rico zancocho panameño, que es diferente que el zancocho colombiano, es diferente que la sopa de pollo costarricense, por eso tienes que venir a Panamá y experimentarlo por tú mismo. Panamá vive por más. Pues sigan aquí en FITUR y CAF con estas charlas en donde también viajamos a esos destinos maravillosos de nuestra región. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!